MISEL RENO Y JOSUE ALVARADO MISEL RENO Y JOSUE ALVARADO CONFIRMAN RUCTURA Y PREPARAN DIVORCIO Foto tomada de web a casi dos años de unir sus vidas en matrimonio, MISEL RENO Y JOSUE ALVARADO CONFIRMAN ESPECULACIONES Y ANUNCIAN FORMALMENTE SU SEPARACIÓN. De acuerdo con E-Consulta, a pesar de encontrarse en este proceso, MISEL y JOSUE explicaron juntos y acompañados de su hijo Marcelo, los motivos de su separación. Luis de Llano ala de su romance con una menor de edad, que fue miembro de Timbiriche asegurando que tanto JOSUE como Marcelo son los dueños de su corazón. La actriz afirmó que hasta el momento tiene una relación cercana con su ex por el bienestar de su primogénito. Cabe recordar que además de los rumores sobre este rompimiento, también se dijo que el causante de esta ruptura es el actor Danilo Carrera, con quien Michelle habría iniciado un romance tras compartir créditos en la telenovela Hijas de la Luna. Critican a protagonista de Stranger Things por presumir beso con su novio a los 14 años a Anne.